Seguimos con más noticias de Cuba. Se pudren toneladas de pescado en Bejucal, Cuba. Toneladas de pescado se pudrieron en el poblado de Bejucal, provincia de Mayabeque, en medio de una de las mayores crisis económicas que atraviesa Cuba. Reportan la pérdida de 2.3 toneladas de pescado que, según dicen, estaba destinado a venderse en la Circoferia Expositiva de Subdesarrollo Local realizada este fin de semana en mi pueblo Bejucal, denunció la periodista Leida Machado en sus redes sociales. A mí me enseñaron que el pescado no sirve cuando las agallas pierden su color rojizo y se ponen amarillas, pero en Bejucal todo el que pasaba por el mercado de la calle 19 lo sabía porque el olor a podrido era insoportable. Leida acompañó el post de varias imágenes compartidas por Pedro Luis González Acevedo en las que puede verse el pescado echado a perder. La misma historia de los quintales de mangos que se echaron a perder en Camagüey o de tomate en Artemisa porque necesitaban un autorizo que no llega. ¿Por qué? ¿Por qué? Por solo mencionar los últimos episodios de este tipo que recuerdo. Más de las mismas burocracia, desorganización y desidia que nos rodea. La peste sentía cuadra y media, dijo uno de los vecinos en el post. En la misma circoferia a la que hace referencia se dio la orden que no se podía vender la poca mercancía que había hasta que no llegara la televisión y grabara. Los bejucaleños fuimos testigos de ello. En 2021, la prensa oficialista denunció que numerosos productores agrícolas de Camagüey habían perdido toneladas de mangos debido a la ineficiencia de la empresa estatal Acopio y a la imposibilidad de vender los frutos libremente. A menos de 5 kilómetros del reparto, Julio Antonio Milla, en Camagüey, se echó a perder la mayor parte de los mangos cosechados en las fincas 12 y 17 de la Unidad Básica de Producción Cooperativa, VPC, primero de enero, pues las lluvias de mayo aceleraron la maduración y la empresa estatal Acopio no fue a recogerlos. Recogió la denuncia. Nosotros hubiéramos llenado el carretón de caballo o el de los bueyes para salir a venderlo, aunque fueran los repartos cercanos, pero no tenemos la autorización, aseguró Ricardo Montaña Telles, un cooperativista que atiende la finca número 12. De las 165 cajas que cosechó este joven, sólo pudieron aprovecharse 35. El resto está allí como muestra dolorosa de la indolencia y la ineficiencia. Desiste de tumbar para tenerlo aquí apilado y ver cómo se pudren. Los dejó en el mangal. Duele ver cómo se pierde la comida y que uno no pueda ni regalarla. Nosotros tenemos limitaciones de transporte y por tanto poca capacidad de traslado. Con la ruptura del mambi se nos quedaron cargados algunos camiones y nos atrasamos con la recogida en la cooperativa. Entre ellas la 1 de enero fue la respuesta de Eliades Palenzuela Herrera, especialista comercial de acopio en el municipio de Camagüey. Le zumba el mango escuchar que las frutas se pudren porque no encuentran destino, concluyó el texto de la denuncia. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.